Karate en Acción Bienvenidos queridos amigos, esto es Karate en Acción Muchísimas gracias por estar allí, siempre pendiente de este su espacio destinado a la promoción y difusión del Karate 2 Nuestra pasión De nuevo, muchísimas gracias Quienes habla es el Sensei Carlos Tarazona, conductor del programa Desde Lima, Perú, nuestra sede principal Continuando con las entrevistas online Hoy nos toca viajar nuevamente de manera virtual hasta Argentina Allá contactamos a un Sensei Quinto Dan Chito Ryu El Sensei Amigo, Sensei Alejandro Cavalari Sensei, sus palabras de saludo para la comunidad marcial que nos sigue alrededor del mundo Adelante Sensei Buenas tardes mis amigos de Karate en Acción Buenas tardes Sensei Tarazona, muchas gracias por la invitación Esperemos tener una fraternal charla y conocernos mutuamente Gracias a toda la comunidad marcial Sensei Amigo, Sensei Alejandro De nuevo, bienvenido Bueno, comencemos por el principio Yo sé que usted y yo nos conocemos Pero la comunidad marcial que nos sigue alrededor del mundo Es posible que no, o la gran mayoría no Así que comencemos Háblenos de sus inicios Cómo llegó al Karate Cómo fue su trayectoria inicial Recuerde Siempre de manera resumida Por favor, recuerde que este espacio es muy corto Bueno, ahora sí, mi estimado amigo Sensei Tarazona Nuevamente, muchas gracias por la invitación Como le ha contado a toda la comunidad de Karate en Acción Mi nombre es Alejandro Adrián Cavalari Pertenezco a la organización Seito Jitoriun Karate Dokai Con sede en Osaka, Japón Cuyasoke es la señora Tsukasa Maguni Nieta del creador del Jitoriun Soy discípulo de Kyoji Jose Natera Quien es séptimo Dan de la organización Y miembro del Jifan Kai En el año 2016 Fui graduado quinto Dan de dicha organización Y bueno, mis comienzos en el Karate Datan de 40 años atrás Comence a los 9 años Ya estoy cerca de cumpliendo 50 Comence en el Karate En el estilo Jotopran Con el Sensei Oscar Suárez Kisera Luego de unos años Sensei Kisera deja de enseñar Con lo cual decido buscar un nuevo maestro Y nuevos rumbos Siempre me había interesado muchísimo el Jitoriun Así que en busca de un maestro Fui a ver a Sensei Yasumori Yamashiro Quien era en ese momento el director De Itotsukai Capital Federal Él fue uno de los creadores de la Federación Itotsukai Argentina Junto a Sensei Dodeo y Sensei El Pinato En el año 89 Bueno, allí comienzo en el Jitoriun Fueron unos comienzos bastante duros Bastante sacrificados Ya que si bien yo hacía Karate desde hace bastantes años El Shotokan que yo hacía era bastante diferente al Jitoriun Al Itotsukai Y bueno, luego de unos años Comencé ya a tomar forma en mi Jitoriun Luego de eso Sensei Yamashiro en un momento decide partir y viajar a Japón Hasta que se establece allá en Japón Y bueno, yo decido en ese momento buscar nuevamente a otro maestro Porque tenía la necesidad de aprender y de quedarme con un maestro aquí Busco al maestro Horacio Machado Quien en ese momento tenía la representación de la organización Sosa CAI En el año 2009 Conozco al maestro Sosa Quien realmente me empapa mucho más del Jitoriun que hasta ese momento yo tenía Más del Jitoriun de Kenwa Maguni Ya que él había sido discípulo de Kenai Maguni Y bueno, luego de unos años Por diferencia con el Sensei Machado Decido buscar un nuevo camino Me contacto con el Tioji José Natera Lo invito a que viaje aquí a la Argentina Para editar clases y editar seminarios Allí estuvimos durante 20 días Entrenando todos los días De la mañana hasta la noche El Seito Shitoriun Y bueno, finalmente Luego de esos entrenamientos Y luego de una prueba de un año prácticamente Al año siguiente Sensei vuelve a viajar a la Argentina Y decide tomarnos el examen de convaliación para Seito Shitoriun Así que bueno, con todos mis alumnos presentamos el examen Y a partir de ahí comenzamos en el Seito Shitoriun Sensei Alejandro Hacemos un pequeño álcool Tenemos un servicio comunitario ¿Qué hacer? El Sensei amigo Carlos Luis Reyes Se encuentra actualmente en una situación bastante crítica Se encuentra delicado de salud Y está esperando Y está esperando una operación bastante delicada Los amigos marciales Que por cierto Estamos de alguna manera colaborando para buscar fondos para poder cubrir los gastos De esa operación Actualmente El Sensei Marvin junto con un grupo Están haciendo una rifa Esta rifa Se va a mover a través de tickets El costo creo que son 200 o 300 bolívares por ticket O algo así como que yo ya a modo total Es que la información La tenemos mejor explicada Por el Sensei Marvin Silva Quien nos hizo el contacto a través telefónico Y se lo dejamos a continuación Hola Sensei, ¿cómo está? Buenas tardes Sensei, nosotros no habíamos puesto Monto exacto Por comprar un número Pero Este Para dar la oportunidad Que las personas que Apoyaran con lo que fuera Con lo que sea que apoyan Están optando por el Karate Pero si usted quiere Podemos poner un número Podemos poner un monto de 200 o 300 bolívares Por cada ticket De manera que las personas tengan un monto exacto Y nada, por cada 300 bolívares Supongamos por cada 200 o 300 bolívares Que aporten Anotan su nombre en una oportunidad Para el ticket No vamos a hacerlo por número No vamos a hacer por nombre y apellido Por ejemplo, usted aporta algo Y usted dice Carlos Tarzona Bueno, Carlos Tarzona va a tener su nombre allí Y va a tener la opción de salir premiado por el Karatei Si usted dice Mira, quiero participar dos veces Estoy aportando 400 bolívares Estoy aportando 500 bolívares Para aportar dos veces Para participar con dos opciones O tener dos oportunidades Pues su nombre va dos veces Y se coloca en un bol Bueno Creo que se entendió bastante bien Se entendió bastante bien Bueno, ya saben Hoy El Sensei Amigo Carlos Luis Reyes Que necesita de nosotros Hagamos el mejor esfuerzo para ayudarlo Porque hoy es él Pero mañana puede ser yo O puede ser uno ¿Ok? Así que Vamos a colaborar Coloquémonos la mano en el corazón Y apoyemos a nuestro Sensei Carlos Luis Reyes Que por demás puedo decirle Que es un amigo verdadero Listo Continuamos con la entrevista entonces Sensei, disculpenme la interrupción Bueno Yo sé que usted es un conocedor Del Chito Ryu Del Karate de hoy Sobre todo el Chito Ryu Porque es lo que usted Tiene bastante tiempo manejando También ya me dice Ya conozco un poquito De su factoria Sin embargo Bueno Háblenos Sobre Un poquito de historia Un poquito de los temas Que no se dan en la escuela O sea ¿Por qué razón Existen Dos corrientes bastante fuertes Que es Chito Kai Y Chito Ryu Y los dos Se dicen ser De la rama principal De Maestro Ken Guamaburi Muchas organizaciones Chito Ryu ¿Por qué Maestro? A su pensar Adelante Bueno Sensei Ryujo Sakagami Sensei Tani Sensei Iwata Y tantos otros Que en su momento Deciden formar sus propias organizaciones El único autorizado por Sensei Kenma Mauni Para formar su propia organización Eh Fue Fue El sensei Ryujo Sakagami Quien autorizado por Sensei Mauni Recibe El titulo de honor de Tercer Soke Del Totsu Y forma su organización Eh Bueno Como le decía Sensei Mauni Fallece muy joven En ese momento Quedan sus dos hijos Kenei Kenso Y su madre Y su madre Los convoca Ante el fallecimiento inesperado De Kenma Mauni Eh Y por tradición familiar Le ofrece a Kenei Mauni Que sea el El Soke De Shito Ryu Sensei Ma Kenei Mauni Le Cuenta a su madre Que necesita tomarse un tiempo Para semejante decisión Ya que el También era muy joven Y era una responsabilidad Muy grande Eh Así que pasan unos cuantos años Y La señora Mauni decide Eh Otornarle el titulo de Soke Del Shito Ryu A su hijo menor Kenso Eh Quien acepta Esa terrible responsabilidad Y Decide llamar a su estilo O su organización Eh Saito Shito Ryu Eh Saito es Eh La palabra original Eh Para el japonés Eh Bueno Luego de unos años Sensei Kenei Mauni Reaparece Y Y Ante La decisión de su madre De haber formado Eh Otorgado Perdón Es. A A A veces, y de hecho, en organizaciones y hasta en clubes, a veces uno tiene un dojo y va creando muchachos y al final el papá, el sensei, desaparece y dos hijos cada uno, agarra por su lado y cada uno se adjudica la propiedad del dojo. Bueno, sensei, ok, retomemos. Sensei, si hay tanta organización Chito Río, y seguramente en Argentina hay varias, y en toda Sudamérica, y de hecho, usted pudo haber ido a otro lado, ¿por qué decidió afiliarse a una organización que está dirigida en todo lo que tiene que ver en el sur por un maestro venezolano, el Kyochi, José Natera? Adelante. Bueno, sensei, usted me pregunta por qué, estando aquí en Argentina, yo busqué un maestro de Venezuela. Bueno, yo ya conocía a Kyochi Natera, él había dado seminarios aquí en Argentina. Bueno, desde que lo conocía a Kyochi, me sorprendió su conocimiento, su sabiduría, y todo lo que hace de su Karate Chito Río. Él es considerado, en Japón, como uno de los maestros más estudiosos del Chito Río y del Seito Chito Río. Así que bueno, eso es lo que me sorprende y me decide a quedarme entrenando con Kyochi Natera. Y bueno, doy gracias que él me recibió como su discípulo en ese momento. Ok, sensei, entiendo. Bueno, en lo personal, puedo decirle que yo conozco al maestro José Natera. Y bueno, sí sabe mucho, aparte de que es muy humano, es una persona amiga. Desde aquí le mando saludos. Sé que él está siempre pendiente de estos programas. Bueno, sensei, usted está en Argentina. Yo soy venezolano. Allá, en Venezuela, trabajamos todo el año. Estamos en vacaciones, periodos muy cortos. Allá eso de invierno y verano, sí existe porque hay lluvia y hay sol, pero más nada. No hay mucha diferencia en cuanto a temperatura. En cambio, yo estoy aquí en P.U. actualmente. Y aquí, en invierno, hace frío. Y es difícil la práctica. Ahora, me imagino, en Argentina, pues, que los sensei hablenos de su dojo, de sus prácticas y ese frío. ¿Cómo hacen para superar eso? Adelante, sensei. Sí, sensei. Bueno, nosotros tenemos aquí en Argentina cuatro dojos en este momento. Bueno, lamentablemente, los lugares donde tenemos establecidos los dojos son gimnasios y clubes de aquí, de la ciudad de Quilmes. Lamentablemente, con esta cuarentena no podemos entrenar y trabajar en ninguno de los dojos. En mi caso personal, en mi dojo, en la central de Saito Yitorrigo, en Argentina, se encuentra en el gimnasio Singuem, que es del maestro Jijan Vicente Noveroles, octavo dan de judo, uno de los referentes nacionales del judo. Un gran maestro, realmente, una excelente persona, que me abrió las puertas de su casa para que podamos también llevar el karate allí en su gimnasio. Así que estamos, bueno, muy contentos de trabajar allí con el maestro Noveroles. En cuanto a lo que usted me decía, si, bueno, acá, cómo es el tema de la enseñanza, porque allí en Perú usted está sintiendo el frío, usted que es caribeño. Bueno, aquí entrenamos todo el año, sensei. Solamente tenemos un corte de aproximadamente uno o dos meses, según el año, porque si el año siguiente es un año de mucha competencia, de torneos o de muchos compromisos, cortamos solamente un mes, si no lo hacemos de dos meses, el receso de verano, que es aquí en enero y febrero, generalmente. Luego de las navidades y del fin de año hacemos el receso de enero. Y como le decía, según la actividad del año, hacemos enero solo o enero y febrero. Pero generalmente entrenamos todo el año. ¿Es frío? Sí, hace frío acá, sensei, pero entrenamos igual. Cuando yo comencé de pequeño, entrenábamos en el piso de mosaicos, de mármol, mucho frío, mucho frío, unos 4 o 5 grados y descalzos, sin problema. Estamos un poco acostumbrados. Aquí las temperaturas son bien distantes porque en invierno tenemos unos 2 o 3 grados, a veces menos, y en verano tenemos 40, 45, así que hay mucha diferencia. Nosotros, como le decía, preferimos hacer el receso en verano porque los niños están de vacaciones de su escuela. Generalmente la gente adulta también se toma vacaciones para esas fechas, entonces hacemos los recesos en esas fechas. Así que bueno, al frío lo pasamos bien, sensei, entrenando. Sensei Alejandro, de nuevo muchísimas gracias. Sé que quedaron muchos temas en el camino, pero usted sabe que el tiempo en este programa es corto. Sin embargo, ya sabe, seguramente nos contactaremos en una próxima oportunidad para continuar conversando, temas que seguramente quedaron por allá, seguro que sí. Solo quedan sus palabras de despedida para la comunidad marcial que nos sigue alrededor del mundo. Adelante. Bueno, sensei, muchas gracias por esta entrevista. Quiero saludar a toda la comunidad de Carácter en Acción e invitar al resto de la comunidad marcial a unirse al canal de YouTube de Carácter en Acción. Sensei Tarazona es un excelente anfitrión, un amigo. Y bueno, agradezco nuevamente su invitación. Espero haberles contado un poco de nuestra organización aquí en Argentina, de nuestra organización en Sudamérica, a través del Kyochi Jose Natera, un gran maestro de Karate y un conocedor del Shito Ryu. Como le dije, le agradezco mucho a sensei y espero que pronto todo esto pase, podamos volver a los dojos y que por supuesto nos podamos encontrar sensei Tarazona y con todos los hermanos marciales. ¡Ariga a todos! ¡Hay más! De nuevo, sensei, gracias. Y a ustedes, la comunidad marcial, el senselo acaba de decir, vamos a seguir este programa, este canal en YouTube, porque esta es una iniciativa que nos favorece a todos los que amamos esto, el Karate, ¿verdad? ¿Ok? Karate en Acción Internacional en YouTube. Denle al botoncito. Muy fácil y rápido, de paso, gratis. ¿Ok? Bueno, solo quiero agradecerles por su permanencia observando este trabajo que se realiza con pasión. Tenemos por allí ya varias entrevistas excelentes. Les recomiendo que estén pendientes. Tenemos por lo menos tres o cuatro casi listas. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Oz! Karate en Acción